Empieza una nueva semana y ya estamos en modo Selección Colombia. Desde el pasado sábado han llegado a Barranquilla los jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo para afrontar la doble fecha de clasificatorias ante Brasil y Paraguay. Durante todos estos días los entrenamientos se han desarrollado en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, pero este lunes hubo atención a los medios de comunicación en el hotel de concentración. Allí hablaron John Córdoba, Luis Sinisterra y el asistente técnico Luis Amaranto Perea. Y empezamos con el ex técnico de Junior. Ante las ausencias que presenta Brasil, saben en el interior de la selección que es una gran oportunidad para ganarles en Barranquilla. Eso sí, no desconocen la capacidad individual de algunos de sus jugadores. Brasil siempre será una selección muy difícil, un rival muy complejo, pero es una oportunidad hermosa para nosotros poder no solamente ganar, sino, digamos, mejorar en esas aspiraciones que tenemos hacia la nueva conquista del Mundial. Brasil, pese a que en los últimos seis puntos sacó un solo punto, eso no representa que deje de ser una selección peligrosa. Tiene jugadores con una capacidad individual en todos sus sectores. Yo no sé qué es peor, si que vengan bien o que vengan en la condición que viene, pero sí tenemos que estar muy concentrados y asignar mucho, sobre todo en ese bloque defensivo, como para generar cierta seguridad. Después tenemos jugadores en la parte de adelante que están muy cerca de que se les abra la puerta, y bueno, ojalá, ojalá acertemos no solamente en la alineación, sino en el plan de juego. Con base en cómo viene el pentacampeón del mundo y sumado a que Paraguay también jugará sin sus dos figuras como Miguel Almirón y Julio Enciso, ¿cuántos puntos aspira a conseguir la selección en esta doble fecha? No, las cuentas que hacemos nosotros, me imagino que son las cuentas que hace todo el mundo, o sea, ir a ganar. Yo no creo que ninguna selección plantea un partido o dos partidos pensando en perder. Nosotros, estando en condición de local, necesitamos ganar y siempre apuntamos a ganar, inclusive yendo fuera. Nosotros apuntamos a sacar seis, por supuesto. Así que después miraremos cuál será el desarrollo y cuál es el resultado. Si hablamos de las novedades en la tricolor, estas se empezaron antes de lo esperado. Santiago Arias y Mateo Casierra tuvieron que ser desconvocados y en reemplazo de ellos fueron llamados Jerry Min y Juan Camilo Hernández. Sin duda, la que más llamó la atención fue que por un lateral derecho fuera convocado un defensor central. Bueno, a ver, el caso de Jerry obedece a tres puntos que son clave. Primero es que Gerson Mosquera en Inglaterra ha jugado muchas veces de lateral. O sea, que él se puede acomodar perfectamente allí. Después tenemos tres centrales amonestados, apercibidos. Y el caso de Jerry Mina también, por otro lado, es un futbolista que está apto para jugar, que viene entrenando, que ha estado ya en el banco y la ascendencia que tiene dentro del grupo. Entonces, al final creo que ha sido la decisión que nos ha permitido, digamos, que él se vincula. Por otro lado, no podemos olvidarnos de Luis Díaz. Con todo lo que afrontó durante estas semanas con el secuestro y posterior liberación de su padre Luis Manuel, ¿dudaron en convocarlo? No, mira, nosotros nunca dudamos de Luis Díaz, pero sí era importante, Néstor habló con él, saber qué estaba pensando él. Evidentemente la emoción, en este caso, que él pudiese sentir era muy importante. En todo momento manifestó que él quería estar. Y claro, para nosotros era esto muy importante. Pero hasta el final íbamos a revisar, a ver cuál era la situación y decidir en función a lo que necesitaba realmente la selección. Por suerte hoy todo está bien y esperemos a ver en el final qué se decide. Ya pensando en inicialistas ante Brasil, ¿cómo se encuentra James Rodríguez? Bueno, el reporte que tenemos de James es favorable. Él presentó una molestia, pero creo que ha ido evolucionando bastante bien. Por lo que entiendo, y esperemos que así sea, no tendrá ninguna dificultad para estar disponible. Y ante la ausencia de John Arias para el primer partido, ¿quién lo puede reemplazar? Bueno, tendrá que aparecer otro. Esperemos que ese otro se ajuste bien a lo que queremos. Pasamos del asistente técnico a los jugadores. John Córdoba viene en un gran nivel futbolístico. No fue convocado en la última doble fecha y en esta espera demostrar por qué debe ser titular de la selección. La verdad que muy contento de estar aquí nuevamente. Y motivado, motivado, esperando que se dé la oportunidad de jugar y aportar todo lo que pueda a mis compañeros. Estas son decisiones del entrenador. Si él me ha convocado es porque cree que tengo la posibilidad de estar aquí. Y bueno, vamos a esperar cuál es el sistema que él tiene y vamos a acatarlo de la mejor manera. Quien también espera tener minutos por la ausencia de Arias es Luis Inisterra. ¿Lo utilizará Néstor Lorenzo? Sí, obviamente, uno como jugador siempre quiere jugar, ¿no? Desde el inicio, obviamente, esa decisión la toma el profe. Pero mi trabajo es estar listo, mi trabajo es estar al 100% por si me toca. Obviamente, una lástima poder no contar con John este partido, ya que venía haciendo unas excelentes presentaciones. Obviamente, está la decisión del profe, ¿no? Yo voy a estar listo, como te dije antes, donde me toque siempre aportar el 100% a la selección Colombia. En cuanto al primer rival, tanto Córdoba como Inisterra conocen las bajas y entienden que es una chance dorada para ir por los tres puntos. Yo creo que siempre hay una primera vez. Nosotros tenemos que estar preparados y pensando en nosotros y pensar en que se puede ganar, que podemos conseguir los tres puntos. Tenemos la capacidad de los jugadores para conseguir este tipo de resultados. Yo creo que Brasil es un rival que te mide todas tus condiciones, ¿no? Todo lo que está hecho la selección Colombia. Y bueno, yo sé que con la ayuda de Dios vamos a sacar un excelente resultado. Vamos a quedarnos con los tres puntos aquí en nuestra casa. Aunque Sinisterra no le resta valor a la nómina que convocó Brasil, pese a los jugadores que faltan. Obviamente, son pesas clave para ellos. Pero Brasil es rico en promesas, en jugadores claves, en jugadores estrellas que juegan en todo el mundo. Así que yo creo que no va a ser mucha la diferencia. El juego ante Brasil está programado para las 7 de la noche en el Estadio Metropolitano. Más allá de si es en la tarde o en la noche, la fuerte temperatura se sentirá o si no que lo diga el jugador de la selección Colombia. En Barranquilla el calor siempre está, ¿no? Yo creo que pueda que influya, pero la selección Colombia tiene que estar concentrada en el trabajo durante la semana, preparar a Brasil de la mejor manera y así mismo no tenemos por qué esperanzarnos en el clima. Hasta aquí las declaraciones. Se espera que este martes el técnico Néstor Lorenzo tenga el primer entrenamiento con el grupo completo de jugadores y así planificar sin problemas el primer partido de esta doble fecha de clasificatorias al Mundial de 2026. El objetivo, hacer 6 de 6 para cuadrar caja de lo que se perdió en los últimos dos partidos.